...señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Finanzas & Golf... ...desde el SILC, pero desde una posición distinta... ...hoy estamos en el bistro... ...y nos viene Cherry a servir el aperitivo, muchísimas gracias... ...y tengo conmigo a un amigo que hacía tiempo que no lo veía... ...aunque hemos mantenido el contacto por teléfono... ...que es nada más y nada menos que el hombre más rico de España... ...porque vende metales preciosos, Tomás Epeldegui, ¿qué tal estás amigo? Muy buenas, ¿qué tal Mariano? Sí, lo de rico lo dirás por el espíritu, ¿no? Porque yo por más que trabaje, bueno, pues me permite salir adelante... ...y sacar adelante a mi familia, pero lo de la riqueza sí que te diré... ...que es la mejor o la mayor aportación que recibo personalmente... ...al trabajo que desarrollo, ¿no? Considero que mi trabajo es sumamente enriquecedor... ...estoy aportando una nueva alternativa de ahorro a los españoles... ...a través de una empresa totalmente acreditada... ...que se llama, que no lo he dicho, de gusa de material... ...de gusa de metales preciosos... ...y bueno, pues ofrezco una alternativa de inversión... ...que todos en un momento dado de nuestra vida hemos tenido en la cabeza... ...y podemos llegar a entender... ...pero que no estaba organizado de una manera transparente... ...a través de una empresa con todas las acreditaciones... ...necesarias en este mercado... ...y bueno, pues al final es una empresa líder en este negocio... ...a nivel europeo, ¿no? ...la verdad es que la respuesta que estamos teniendo... ...francamente, Mariano, es muy buena... ...a mí si me hubieran dicho hace dos años dónde me habría encontrado... ...no habría sido capaz de acertar con la foto... ...sí, porque el año pasado tuvimos un par de programas... ...si no recuerdo mal... ...incluso patrocinasteis el Open de España... ...que este año no lo habéis patrocinado... ...pero nosotros no lo hemos podido hacer... ...porque Marí se puso mala con temas de transaminasas... ...si tuvimos que... ...o sea, se complicó... ...teníamos patrocinios y eso... ...pero no se pudo hacer... ...pero desde entonces han cambiado mucho las cosas... ...porque se han salido, ¿no? ...la verdad es que, bueno... ...en cierta medida yo creo que sí, ¿no? ...el introducir, introducir esto... ...bueno, pues probablemente es introducir una fórmula de ahorro... ...que ya todos en cierta medida conocemos... ...y hemos oído alguna ocasión... ...pero, bueno, pues poner eso en marcha... ...y que los clientes te vayan conociendo... ...y vayan entendiendo... ...y realmente empiecen a acercarse... ...pues te da una gran satisfacción... ...por el trabajo bien hecho, ¿no? ¿Y las cifras? Bueno, pues las cifras... ...en cierta medida con respecto... ...pues a casi las mismas fechas... ...en las que estábamos hablando el año pasado... ...pues te diré que el número de visitas... ...que estamos teniendo en nuestras oficinas... ...pues ha incrementado del orden de un 20%... ...las visitas y las transacciones... ...que estamos teniendo a través de la web un 30%... ...bueno, pues sí que se está notando... ...ya no sólo el interés por parte de los inversores... ...que hablan mucho en el sector financiero... ...de buscar, bueno, pues esa protección... ...ante los posibles debacles económicos... ...que nos podamos encontrar... ...pero realmente, bueno... ...yo me atrevería a decirte... ...que la mayoría de los inversores... ...que vienen a Degusa... ...pues es gente que va buscando tranquilidad... ...ya no van buscando un activo... ...que se pueda revalorizar... ...que lo hace y ahí está su histórico... ...y quien quiera, pues lo podemos ver y hablar... ...pero sobre todo es la tranquilidad... ...la tranquilidad de tener una parte de tu patrimonio... ...protegido en un activo... ...que te va a mantener y te va a ayudar a mantener... ...el poder adquisitivo... ...y sobre todo que te permite tener una excelente liquidez... ...liquidez que es lo que realmente... ...mucha gente ha hecho de falta en la anterior crisis... ...que se vio atrapada con unos importantes patrimonios... ...pero que no tenían capacidad de realizar... ...no había manera de al ladrillo... ...para poder atender esas obligaciones... ...de hecho... ...he tenido clientes un poco... ...que sí que vivieron esa etapa... ...que sí que lo pasaron mal durante ese momento... ...y que para que no les vuelva a ocurrir en un futuro... ...pues vienen a tener esa parte de inversión... ...y de liquidez dentro de lo que es el reparto de su patrimonio... ...porque está contemplado tener oro... ...en cualquier diversificación que hagamos de nuestro patrimonio... ...indistintamente de que tengas más o de que tengas menos. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis... ...y ahora sigo contigo... ...o estás en la calle Velaz... ...que tenemos que contar todo eso... ...pero tenemos que hacer un momento Holiday Golf... ...y que tenemos un momento patrocinado... ...y Luna que está por allí perdida... ...si quiere venir... ...pues tiene que entregarte un pequeño regalito... ...que patrocina Holiday Golf... ...y que creo que te va a gustar... ...como no consiga que juegues al golf... ...pues entonces te hemos traído un regalo más estándar... ...de Ofelia T... ...y que te va a gustar y te va a encantar... ...pues muchas gracias... ...y además que no te esperabas... ...que no, 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 sorpresa totalmente... ...pero es que lo del golf... ...ya sabes que sí tengo intención... ...pero mi vida es bastante complicada para el tiempo... ...lo vamos a conseguir... ...yo te voy a llevar a un campo... ...mira, es un regalo... ...ay, muchas gracias... ...de Holiday Golf y de Ofelia T... ...y es una fabricación en Jerez... ...estupenda... ...piel española... ...voy a enseñar lo que se vea... ...con la barra, disculpad... ...y que te sea útil, ¿vale? ...pues sí, seguro que sí... ...además en esta nueva etapa en la que me encuentro... ...pues este tipo de regalos... ...pues ten por sentado... ...que sí que me van a venir bien... ...y los utilizaré... ...bueno, seguirás teniendo regalos... ...por parte de Holiday Golf en más programas... ...tú no te preocupes... ...muchas gracias... ...volviendo y retomando... ...después de este momento de Holiday Golf... ...eh... ...y de Ofelia T... ...que tengo por aquí... ...ya ves que soy Fernando Alonso... ...y lo tengo por todos lados... ...eh... ...hablábamos de la calle Velázquez... ...que, a ver... ...tienes unas oficinas y una... ...y una tienda... ...espectacular... ...donde alguien puede entrar... ...llegar... ...hola buenas, yo quiero un lingote de oro... ...de plata también... ...eh... ...de platino también... ...eh... ...relojes, monedas... ...sí... ...cantidad de cosas... ...que te lo puedes llevar... ...directamente por ventanilla... ...efectivamente... ...porque está súper fortificado... ...te lo puedes... ...te lo puedes llevar... ...te lo puedes venir... ...pagar y llevar... ...eh... ...puesto... ...al final... ...sólo depende un poco... ...bueno, pues de las... ...de las capacidades que puedas tener de pago... ...de la capacidad de pago que tengas con tu... ...con tu banco... ...pero... ...muchas veces me... ...me he encontrado con clientes... ...y con gente sobre todo... ...que no lo ha hecho nunca... ...me preguntan... ...oye, ¿y cómo es esto de comprar oro? ...claro... ...y bueno, pues... ...pues... ...pues... ...pues me resultó gracioso... ...tú sabes que yo me suelo mover en moto... ...y eso al final... ...pues te permite tener tus pequeños momentos... ...y un día iba en moto... ...y me vino a la cabeza esa pregunta... ...oye, ¿y... ...cómo es eso de comprar oro? ...y... ...y lo que me vino a la cabeza es... ...pues es tan sencillo... ...como cuando le das un euro a tu hijo... ...para que vaya al chino... ...en función de que quiera más o menos... ...gominolas... ...pues en función del tamaño de la gominola... ...le podrá comprar más gominolas o menos gominolas... ...bueno, ¿la gominola de dónde parte? ...me parece que eran 200 euros... ...era una cosa así, ¿no? ...vamos a ver... ...el lingote más pequeño... ...estaremos hablando de unos 120... ...130 euros... ...menos incluso... ...o sea, ten presente que... ...la transparencia que le da de gusa a este mercado... ...y la transparencia en la que se está moviendo... ...en conjunto del sector acreditado en este mercado... ...pues lo que está permitiendo entre otras cosas es... ...bueno, pues que cualquier ahorrador... ...cualquier inversor... ...pueda llegar a poder invertir en oro... ...esa idea mítica de que tienes que ser rico... ...para poder tener oro... ...120 euros hasta yo, que soy un hombre pobre... ...y arruinado varias veces... ...no es necesario... ...y yo te digo, pues te permite... ...como digo yo, hacer ingresos... ...o sea, hacer compras recurrentes en el tiempo... ...igual que haces una aportación al plan de pensiones... ...no, pero yo creo que es mejor... ...de hecho, yo he tenido una discusión con alguien... ...que ahora te contaré en privado precisamente por eso... ...¿no?, por el valor fijo del oro... ...pero bueno, lo vamos a hablar ahora a la vuelta... ...que ya has visto que la regidora, jefa, mi mujer... ...nos ha marcado el tiempo... ...volvemos ahora mismo, ¿te parece?, y seguimos hablando. Muy bien, hasta ahora. Y ahora unas imágenes del espacio social... ...Sin Cansoya, que cuenta con diferentes ambientes... ...acordes a su estado de ánimo... ...restaurante, bistro, club, terraza... ...1.500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla... ...muy versátiles y que merece la pena que conozcan... ...se los dejo aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Si no quieres que le persiga, que corra detrás de usted... ...suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión... ...a Radio TV Golf, a Televisión Golf... ...ah, y a Épica Española. Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión. Coaching Golf Radio y Televisión Golf Radio y Televisión Golf Radio. Coaching Golf Radio y Televisión Golf Radio y Televisión Golf Radio y Televisión Golf Radio. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente... ...con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal... ...vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf... ...con más de 40 marcas en cartera... ...y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal... ...parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia... ...de algunos de esos productos y en el resto de Europa... ...e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad... ...una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar... ...cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf... ...se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublín House, Guadalajara. Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión Muchas gracias, volvemos ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green Seed Green Seed Golf les va a sorprender con los mejores premios Y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf Con los mejores premios, además Visiten la página web de Green Seed Golf para estar GreenSeedGolf.es Para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses Buscan la bola de Tiger para jugar como él Buscan un material único de golf Brightstone Golf se lo va a dar Con la maravillosa bola de Tiger Única, única, es una maravilla Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño que quiera jugar al golf Y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Espectacular el tema de Circa, el Soya Nos han puesto aquí de todo, todo buenísimo, te ha gustado Fantástico, sí, sí, habrá que repetir Sí, cuenta con ello, quiero decir Pero luego también por venir por tu cuenta Por eso te digo, que habrá que repetir Ya por iniciativa propia me refiero Me parece la pena venir al Circa, el Soya Es un sitio que está a 10 minutos de Plaza Castilla aquí en Madrid Y que además son 1500 metros, es una cosa espectacular Y que tienes un montón de ambientes distintos Le llaman, Cipri, su dueño, Cipri Quintas Habla de Social Space, que lo tienes por allí Espacios sociales, aquí, bueno, ya has visto que hay cuatro cosas distintas Donde se puede disfrutar mucho Bueno, también se puede disfrutar mucho en tu empresa Porque llegas allí Y todo brilla, brilla mucho Está muy bien Oye, estábamos hablando de que has mejorado cifras Has conseguido... ¿Y este año cómo va? Pues este año la verdad es que vamos francamente bien Hemos conseguido, bueno, pues que los inversores en España Empiecen a conocernos y empiecen a valorar nuestra oferta de valor Y lo que ponemos encima de la mesa Si quieres te doy unas cifras Sí, sí El incremento de visita de clientes en la tienda presenciales Con respecto del año pasado, pues lleva un incremento de un 20% ¡Guau! Pero si te vas a la web, que son los clientes que están fuera de Madrid Donde tienen más dificultad de venir a la tienda a visitarnos Ha incrementado un 30% Viniendo desde fuera, ¿no? Viniendo desde fuera, sí La verdad es que es un gran orgullo El que, bueno, pues la gente vaya realmente Pues, 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 reconociendo tu trabajo Reconociendo el prestigio Y reconociendo el posicionamiento que tiene de Gusa En este mercado a nivel europeo Y sobre todo en España Que tienes que tener presente que la inversión en oro Es algo que todo inversor siempre ha tenido en mente Pero la duda en España, la cuestión en España era ¿Dónde lo puedo hacer? Es verdad Y esa respuesta es la que estamos poniendo ahora los inversores encima de la mesa Oye, vas a un banco y preguntabas y nadie te decía nada No, y les cuesta, les cuesta mucho al sector financiero El pronunciarse, el dar una opinión sobre el oro O incluso el tener algún conocimiento en el oro Pero la respuesta por eso y el motivo de eso es muy sencilla Tú ten presente que el sector financiero gana de que cobrarte comisiones todos los días Si tú inviertes en oro, el oro no le paga comisiones a nadie Tú tienes ahí tu activo, se va revalorizando Pero no tienes un peaje diario como puedes tener con los fondos de inversión Que te van a ir pasando por caja cada día en función de las posiciones que vayas manteniendo Yo he tenido una discusión privada Que no voy a decir con quién Precisamente por eso Porque yo hablaba que era mucho más Me parecía mucho más A ver, el intercambio del dólar, el euro no llegó, la peseta En los años 70, no sé si llegó a los 80, creo que no Te ponían el papelito que el Banco de España y el Banco de Luxemburgo y el Banco de Inglaterra Tenían su equivalente en oro en este papel, sería por algo, ¿no? Pues efectivamente, la última divisa que estaba respaldada por oro Fue en el año 70-71 en que Nixon desvinculó el contravalor del dólar en oro Y a partir de ahí el oro empezó a cotizar libremente Pues si quieres te cuento las cifras Las cifras desde que el oro empezó a cotizar libremente en el mercado Pues le han dado una revalorización media en todo este periodo De en torno a un 5,9, perdona, a un 9,9% Teniendo presente una media durante todos estos años De una inflación de en torno al 4%, también de media Pues lo que vemos es que el oro nos ha aportado un 5,9% De rentabilidad superior a esa inflación Que es lo que hay que batir ¿Qué conclusiones sacamos con esto? Bueno, pues las conclusiones que sacamos con estos datos Son que el oro no solo nos protege a mantener el poder adquisitivo en el tiempo Sino también nos ayuda a incrementar nuestra riqueza, nuestro patrimonio O sea, es un vehículo que te ayuda y te aporta más allá De lo que es el mantener ese poder adquisitivo Pero mi discusión estaba en que él decía que había que invertir en un fondo Y yo decía que había que invertir directamente en oro Bueno, vamos a ver, realmente tenéis razón los dos Bueno Es, vamos a ver Podemos hacer todo tipo de logaritmos eneperianos Y todo tipo de fórmulas y análisis Pero si nos vamos al consejo que nos daba nuestra abuela Vamos a obtener el mismo resultado Y es el reparte los huevos en diferentes cestas Pero no tienes comisiones No tiene comisiones, digamos, de tenerlo guardado Si tú lo tienes guardado donde lo tengas Si tienes una caja de seguridad, pues sí que te va a dar un gasto Pero esa caja de seguridad la puedes destinar a otros cines también Con lo cual no es un coste exclusivo de mantener una inversión Pero lo que te decía La fórmula de la abuela realmente es la que funciona Es la de la diversificación Te lo pueden decir más sofisticadamente o menos sofisticadamente Pero es la de repartir los huevos en diferentes cestas Esa es la idea Efectivamente Pero lo que hay que tener presente es De dónde parten los huevos O qué riqueza es la que tienes que empezar dividiendo Porque toda tu riqueza no son inversiones financieras No Como tú sabes, tu patrimonio serán inversiones inmobiliarias Inversiones financieras Todos tenemos alguna colección Que ya hemos visto qué resultado da el tener Y encontrarte con tu álbum de cromos de béisbol De cuando eras un chaval en el desván Que te encuentras con que tienes una verdadera fortuna Y todos hemos conseguido Yo con ese béisbol no tenía sellos Bueno, pero tú tendrías sellos Bueno, ahí ya se desvirtuó un poco el concepto Del coleccionismo en sellos desafortunadamente Y monedas Y monedas, bueno Pero eso ya entra dentro del mundo numismático Al final, bueno Pues he oído que por ahí hay unas pesetas No tan antiguas Que sin embargo Sí se están pagando a unos precios Que supongo que el que la tenga Y no son de oro Y ni siquiera de cobre Y que supongo que el que las descubra Se llevará una grandísima sorpresa Del importe que puede llevar a recibir Por esa moneda de una peseta Pero como te venía diciendo Lo que tenemos que tener presente es Qué es lo que tenemos que repartir Y lo que tenemos que repartir es nuestro patrimonio Otra cosa es que Bueno, pues una de las cestas Donde repartimos nuestro patrimonio Sean por las inversiones financieras Como decía tu amigo Tienes que tener acciones Tienes que tener bonos Fondos de inversión Bueno Pues un poco lo tradicional De la misma manera Que tú no te compras Un fondo inmobiliario Cuando quieres comprarte una vivienda No te compras Un ETF O te compras un fondo de inversión Que invierta en el oro Cuando lo que quieres es invertir en oro Bueno, pues eso es un poco Lo que muchas veces Desde el sector financiero Nos proponen Dices, oye, me voy a comprar una casa Oye, pues tengo un fondo inmobiliario muy bueno Dices, ya, pero yo lo que quiero Son los ladrillos Oye, estoy pensando en comprar oro Oye, pues mira Te ofrezco un ETF Te ofrezco un fondo Te ofrezco Diferentes productos O fórmulas financieras Pero tú lo que quieres es Tener los lingotes Claro, claro Que es la parte que vale Hay mucha gente Que te vende oro Y te da papel Mi duda Y mi pregunta siempre es Si realmente yo necesito mi oro A cambio de este papel A cambio de este papel ¿Me vas a dar mi oro? ¿Qué me va a costar Que me des mi oro? ¿A costa de qué Voy a poder recibir ese oro? Si tú directamente Te estás comprando el oro Te has quitado problemas de en medio Trámites por medio Y tienes la certeza De que tú tienes el activo En el que has invertido Tú recompras oro ¿No? Yo recompro oro Sí, nosotros Ten presente que nosotros Somos intermediarios Y como intermediarios Nos interesa tanto la compra Como la venta No todo el mundo Te pone esa oferta Encima de la mesa Hay quien compra Y hay quien vende Nosotros compramos Vendemos Tenemos nuestros precios Transparentes Publicados en nuestra página web Para que todo cliente Sepa en todo momento En cuanto nos puede vender Ese lingote Que nos compró En su momento Y hablando de eso Pues oye Me he encontrado con clientes Que en el tiempo que llevamos Que vamos a hacer Cinco años Ahora en febrero Pues vinieron y compraron Sus primeros lingotes Ya los están vendiendo Con una rentabilidad De un 30 Y de un 25% Yo creo que una rentabilidad De los últimos cinco años En cinco años Por eso Pero una rentabilidad En cinco años De un 5% Tú dime que producto Hoy en día te lo da Ninguno No, no Nadie te da ahora eso O muy poco te da eso Ni un 3 ni un 2 Espérate un momento Que está Está la regidora Y jefe supremo Diciendo que nos hemos pasado Seguimos hablando En un ratito En un rato volvemos Señoras, señores Gracias por estar ahí Estamos hablando de oro ¿Qué más quieren? O sea A mí me hace ilusión Volvemos ahora mismo Y ahora algunas imágenes Del espacio social Silcan Soya Que cuenta con diferentes ambientes Acordes a su estado de ánimo Restaurante Bistró Club Terraza 1500 metros cuadrados A 10 minutos De la Plaza de Castilla Muy versátiles Y que merece la pena Que conozcan Se los dejo aquí Con二ST Economía Con dos Reviews Traduc miemballos Ha подписko Y otra Comunicación Para no ESU O coming. Em gaire A po La policía De la Orse abajo Est の En room La Construja Ven De la congress Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy, como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. No, no. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Tres subes dobles punto mesas sillas punto es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Centur y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centur y 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centur y 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visite su página web. Insisto. Dublinwada.es Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza. En Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centur y 21. Y específicamente Centur y 21 Antilla. Con dos agencias. En Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centur y 21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten. Y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Gold. Y por supuesto. La épica española. ¡Ah! Ahí lo tenemos. ¡Scríbete al like! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir. Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo. Para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. Bueno, aquí estamos. Tercera parte y la verdad es que nos queda mucho que hablar. Vas a tener que venir más. Pero bueno, eso ya te lo había comentado antes. Estábamos hablando de fondos de inversión en oro, fondos de inversión en ladrillo. Bancos que no recomiendan, no dan información acerca de dónde se puede comprar oro. Cuenta cosas de esas. Eso es interesante. Bueno, pues... Además es que es la liquidez. Tú lo has dicho al principio. Liquidez inmediata. Y tal y como están los tiempos que tenemos que también hablar de eso, es importante, ¿no? Es importante. Y la liquidez normalmente es un aspecto que muchas veces se nos despista a la hora de repartir... Sí, sí. ...o de diversificar nuestro patrimonio. Y normalmente cuando la gente se acuerda de la liquidez ya es tarde. Efectivamente vivimos en una época en la cual, bueno, pues tenemos unos bancos centrales que hacen lo que haga falta para mantener a los mercados a costa de, pues ya vemos cómo tenemos los tipos de interés en Europa. En tipos negativos lo que están es realmente penalizando al inversor. Y están penalizando al inversor. ¿Por qué? Pues porque pretenden que el inversor se gaste ese dinero, se genere consumo y se reactive la economía. ¿Qué ocurre? Que el dinero que sueltan los bancos centrales se queda en el sector financiero, se van a los mercados financieros. Entonces, ¿y dónde está la inflación? ¿Dónde va el dinero? ¿Y dónde va el dinero? A los mercados financieros. Entonces, efectivamente, las tasas de inflación, tal y como vienen calculándolas hoy en día, pues efectivamente son muy bajas. Pero yo la referencia que tengo de inflación, no sé tú, Mariano, pero es la de mi bolsillo. Y a mí no me sube la inflación ni un 1%, ni un 0,50 ni un 0,30. Me sube un 7, un 8, un 9, un 10% cada año las facturas que tengo que pagar. Y esa es la verdadera inflación. Que de repente están los mercados en máximos. Bien, pero las empresas realmente están en máximos de facturación, en máximos de beneficios. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero si tú tienes dinero, ¿qué alternativa tienes para intentar, pues cuando menos, protegerlo y sacarle un digno rendimiento? Pues la única opción que básicamente tienes hoy en día es la renta variable. Es decir, arriesgar, hacer apuestas. No me hagas nuditos en el cable. No, no te hago nuditos. Pero es que es un tema que realmente yo creo que va más allá de si sector financiero, de si asesores financieros o si bancos. Tú eres un ex bancario, conoces perfectamente esa situación. Yo he estado muchos años en el sector bancario y precisamente por eso considero que los inversores cuando menos deben de saber que hay un mundo mucho más allá, que hay muchas más alternativas de inversión y que no todo tiene que ser opciones sofisticadas de inversión. Tú sabes que el oro lleva revalorizándose 3.000 años. Tú conoces una acción que haya vivido tanto tiempo y se ha revalorizado en ese tiempo. No, no lo hay. Antes de record que nos hemos ido a fumar un cigarro es un defecto que tenemos ambos. Mira, se está aguantando además estándares de gráfica. Pues mira, efectivamente, desde que el oro empezó a cotizar libremente, cuando dejó de estar indexado al valor del oro por Nixon, pues la revalorización que ha tenido el oro ha sido de un 310%. Pero es la misma revalorización que ha tenido el Standard & Poor's en el mismo periodo. ¿Invertir en oro es...? Invertir en oro, bueno, yo creo que es una alternativa interesante y es una alternativa en la cual no solo nos ayuda a mantener el poder adquisitivo, sino nos ayuda a incrementar nuestro patrimonio. Pero vuelvo a insistir, hay un aspecto que nos aporta el oro que muchos otros activos no nos lo aportan y es la liquidez. Si tú tienes liquidez en el momento que realmente la necesitas, ya no es tanta cuestión de si ganas más o si ganas menos, es una cuestión de supervivencia y de subsistencia. Y la liquidez es la que te va a permitir poder atender todos esos pagos que se te vienen de repente sobrevenidos en una circunstancia extrema. Tenemos el ejemplo de la última crisis, que la hemos vivido todos y que más y quien menos ha tenido un amigo que se ha visto con problemas. ¿Y el problema cuál era? Pues el problema era que la gente tenía unos patrimonios muy importantes, inmobiliariamente hablando, pero cuando vino la crisis lo que no tenían era la capacidad de mantener esos patrimonios. Y ni a un... Un multimillonario a multideudas. Efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no tener la capacidad de vender un piso en el momento en el que tú necesitas ese dinero fue lo que hizo que esas personas perdieran todo su patrimonio, porque fue enganchando uno con otro. Si tú hubieras repartido desde un punto de vista, digamos, más coherente ese patrimonio que invertiste en esos momentos, pues sí habrías tenido un activo que te habría aportado la liquidez suficiente para aguantar ese golpe. No habrías tenido que perder los pisos, no habrías tenido que venderlos a un 30% si llegaste a ser afortunado. Afortunado, sí. Y bueno, pues al final no se trata solo de intentar salvar los muebles, se trata de poder defender y proteger tu patrimonio, que nos cuesta mucho todos los días, muchos madrugones y muchos sudores, incluso muchos insabores en muchas ocasiones. Y no lo podemos hacer tan a la ligera. Bueno, eso la verdad es que es básico, Tomás, y lo estás diciendo y defendiendo de una manera muy clara. A mí, yo he sido de los que he tenido ese problema y evidentemente no me había contemplado esa posibilidad porque estamos hablando de 10, 12, 13 años atrás donde no estabais vosotros y eso se notó mucho, se notó mucho porque la gente no había invertido y no había esa opción. Si llegabas a un banco y si querías invertir en algo tangible, lo que tú estabas diciendo, no asistía. Era solo y exclusivamente, me están diciendo que me tengo que cortar. Es que nos enrollamos con las persierras, Mariano, tú y yo no podemos hablar y no hay manera de pararnos. Y además que nos llevamos muy bien y yo creo que se nota, se palpa en el ambiente que conectamos rápidamente. Vamos a volver ahora mismo, no se me vayan y escúcheme en los consejos que vivimos de ello. Y además son buenos, son buenos, o sea que merece la pena que los escuchen. Volvemos ya mismo, ¿te parece? Fantástico. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les biciclicen en Internet, que les viralicen en Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de campamento de futbol.com, de coaching o radio y televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, Coxy Gold, Radio Televisión, Televisión Gold, Radio TV Gold y, no olvidéis, Científica Española. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Científica Española. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. ¿Quieren jugar en Burgos? A 5 minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos. En uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. RíoCerezogolf.com Les va a sorprender. Sé del trigésimo, trigésimo, primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19, espectacular. Visitenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, ríocerezogolf.com Aquí estamos, Tomás. La última parte. Tienes que venir más. Te lo he dicho antes, pero... Tengo muchas cosas pendientes. Pero estábamos hablando de eso, de la liquidez inmediata del oro. Hay un tema político candente, que lo hemos hablado antes al principio. El tema de Cataluña. La posible, brutal crisis que tenemos por delante. La nueva del FMI es cristalina hasta en el nombre. Que se llama así, pero con K. Y hablaba de que el 90 o 92% de los países van a tener una recesión brutal. Alemania, reconocía hoy o ayer que ya han entrado en recesión. Bueno, pues oye, todos esos presagios que llevamos una serie de años encima de la mesa. Bueno, pues parece que empiezan a tomar forma. Y esas nubes que veíamos de lejos, pues empezamos a tenerlas más cerca. Muchas veces habrás oído que se habla del oro como la inversión refugio. Pero yo lo que muchas veces le he dicho a mis clientes es... Vamos a ver, si tú quieres evitar mojarte o estar refugiado cuando llueva, lo que tienes que tener es el paraguas cuando hace sol. Si lo que quieres es salir corriendo a buscar el paraguas cuando empieza a llover, corre el barrio de riesgos. Una, que te suba más el precio, que te cueste más el paraguas. Dos, incluso te puedes encontrar con que ya no hay paraguas. Entonces, ya no solo te vas a mojar un poco por ir a buscar ese paraguas, sino te puedes encontrar con que te coges el gran chaparrón de tu vida y te quedas empapado. Y eso, bueno, pues es tan sencillo como tomar esa precaución en momentos en los cuales económicamente te va bien para poder ir haciendo esas pequeñas aportaciones y ese depósito o ese seguro para el riesgo que puedas correr con tus otras inversiones, tenerlo cubierto. Lo que no puedes es, cuando se está quemando la casa, ir al asegurador y decirle, oye, que quiero un seguro de incendios. Ya es tarde. Ya es tarde, claro. Ese es el problema, que generalmente cuando las cosas aprietan es cuando nos acordamos de... Es cuando nos acordamos de las palabras de la abuela. Pero hay que tener a la abuela siempre muy presente. Más presente a diario, ¿no? Y vuelvo a repetirte, no hace falta que te vayas ni a grandes teorías, ni a grandes cálculos matemáticos, ni complicadas ecuaciones. Es simplemente aplicar un poco el sentido común y la sensatez a la hora de tomar esas decisiones. Hay que tener más presente que cualquier inversor debería de preocuparse un poco más donde tiene su dinero invertido. A mí me resulta muy chocante, muchas veces le preguntas a un inversor, ¿en qué está invertido tu dinero? Y muchos lo que te dicen es que no saben dónde tienen su dinero. No saben, efectivamente. Entonces, yo entiendo que... Es verdad, yo pasa por eso. El desconocimiento no es una excusa ni es una justificación. Pero lo que sí veo es que es una casuística bastante recurrente en nuestra sociedad. Y yo lo que quiero es invitar a todo el mundo, que me parece muy bien que inviertas como tú quieras. Vivimos en un país libre, podemos hacer con nuestro dinero lo que queramos, pero hacerlo conscientemente. Que sepas si tienes renta variable americana, si tienes renta variable europea, si te viene bien comprarte un segundo o un tercer apartamento. O si te interesa, pues poder tener una parte o unos ahorros en oro por lo que venimos hablando toda esta noche. Al final, vuelvo a las sabias palabras de la abuela, reparte los huevos. Fíjate, yo estaba pensando, según hablabas, de algo que también yo creo que es importante. De cara a las empresas, las empresas también tienen que diversificar su patrimonio y sus posibilidades de fondo. Y además ahí tienen más liquidez que en ningún otro sitio. E incluso un aval. Pues efectivamente el oro no solo te sirve para poder tener liquidez, sino también te sirve para poder tener garantías. De hecho, es uno de los motivos por los cuales los bancos centrales llevan desde la última crisis siendo compradores de oro e incrementando sus reservas. Ya no porque sea, digamos, el último medio de pago aceptado, sino te permite tener las garantías suficientes para poder tener, bueno, pues esa liquidez o esos préstamos por parte de quien corresponda a dártelos que estén respaldados. Es una buena alternativa. Tú me hablas de las empresas y efectivamente nosotros tenemos empresas que destinan parte de sus puntas de tesorería más ociosas a invertir en oro. Y tenemos cada vez más empresas que se encuentran con el hándicap de, es que me cuesta dinero tener mis puntas de tesorería, es que no les saco ningún rendimiento, es que las políticas de darle a la manivela y fabricar billetes constantemente por parte de los bancos centrales les da pavor. Yo, la palabra que más escucho utilizar por mis clientes últimamente ya no es rentabilidad, es tranquilidad. Es el poder tener la tranquilidad de no solo tener esa liquidez que hemos hablado en varias ocasiones, sino es la tranquilidad de tener un reparto más. Y sobre todo, bueno, que el oro lleva muchos años y hay muchos estudios de grandes casas de análisis que demuestran que el oro te ayuda a mejorar el conjunto de la rentabilidad de tu patrimonio y reducir la volatilidad que pueda tener el mismo. Y eso son números, son números financieros y está calculado por financieros acreditados. No es una cosa que la diga yo, ni muchísimo menos. Yo creo que la evidencia es bastante plausible y, bueno, yo lo único que puedo hacer es invitar a cualquier inversor, cualquier persona, que se quiera plantear la alternativa, que quiera saber yo dónde coloco esto, cómo lo hago, o cómo me puede venir bien tener esta alternativa, pues yo creo que estamos en un sitio inmejorable, que mucha gente pasa delante de nuestras oficinas muchos días y que paren, que entren, que aparquen y vengan a hablar con nosotros. Que pregunte por ti, ¿no? Y por supuesto... Van de nuestra parte. Por supuesto, yo siempre estoy encantado de poder ayudar a cualquier amigo de mis amigos, a cualquier persona que venga de paseo, o cualquier persona que entre por la puerta. Hay clientes que llaman por teléfono a Degusa y les llama la atención que yo conteste el teléfono, pero no sé dejar que un teléfono suene. Yo lo he visto, he sido testigo. He estado tres veces, yo creo, en tus oficinas y en la empresa, y en cuanto suena más de dos veces y tú estás ahí, ya lo estás cogiendo. Hacemos lo que podemos, sí, muchas veces se nos juntan muchos clientes, se nos juntan muchas llamadas y tenemos las manos y los recursos que tenemos. Tú tienes espíritu emprendedor siendo un empleado, que es completamente distinto. Pero yo no sé dejar a un cliente esperando, yo no sé dejar a un cliente sin atender. En la medida de lo posible, tú sabes que más allá de los horarios o más allá de las obligaciones, bueno, pues está el sentido común, está la coherencia con tu negocio y tu responsabilidad para con el mismo. Tú estás a todas horas, porque tú y yo hemos hablado a cualquier hora, sin ningún problema. Te puedo hacer una pregunta casi de periodistas. Pues dispara. ¿Cuánto patrimonio tenías invertido tú en oro? Pues mira, yo de mi patrimonio en oro tengo en torno a igual un 15%, por encima del 10%. Es una buena idea, ¿no? Por encima del 10%. Y te voy a explicar por qué lo tengo. Yo tengo cuatro hijos y mi situación actual, ¿Qué pensaban eso? De mi situación económica actual, pues sí me podría en estos momentos permitir el que un hijo mío pues tuviera una formación en una escuela privada o unos estudios en el extranjero o... Bueno, lo que no me quiero ver bajo ningún concepto es limitada la educación de mis hijos por no disponer de los recursos en cada momento. La oportunidad que me ofreció el oro fue la de poder tener esa hucha con esa liquidez para que en cualquier momento que un hijo mío necesite una educación o una formación poder tenerla y no tener que hacer, pues, loopings en el aire o quebraderos de cabeza o incluso endeudarte, como a veces es el caso. ¿Qué a veces pasa? Nos marcan que se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? ¿Te vienes otro día? Yo ya sabes que me apunto a un bombardeo. Mariano, tú dime dónde te restar, yo voy. Un placer a vosotros, muchas gracias por contar conmigo y muchas gracias a todos por estar ahí, escucharme y, bueno, invitaros a que me tenéis a vuestra disposición para aclarar cualquier tipo de dudas que podáis tener. Pues así lo haremos. Señoras, señores, este señor ya se ha comprometido a venir más veces y a mí me tienen que aguantar mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ello. Volvemos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Ya estás grabando? Vamos a hacer una toma falsa. Pues ya estás grabando ya. Un chiste, un chiste. Si supiera chistes, te contaba un chiste. Un chiste, tigres. Soy malísimo con los chistes. Tres tristes. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Pues ya está. Algunas, dos a las de ya. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-23-41-60 o 642-9257-51. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas, amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.